Usted va a ver que fuera el que tiene al lado, usted no sabe, alma mía, ahora mi hijo, con qué batalla vivo él. Usted no sabe con qué emoción está luchando él en esta noche. Abra la guerra en esta hora, abra su boca, abra su boca, abra su boca, abra su boca, abra su boquita en esta hora. Y abra su boca, anda, vamos, 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 vamos. Aquí hay la lengua, suelte la lengua, aquí hay los hombres de guerra, aquí hay gente de guerra en esta noche, aquí hay gente de guerra en... ¡Vamos! Mira, mira, se está aprendiendo alguien en esta noche, me lo digo. Se está aprendiendo el saúl en esta noche, todavía hay todos creen que el diablo le quiso callar la boca en este lugar. ¡Alma mía, que el diablo le quiso callar la boca, que el diablo, te equivocaste, te equivocaste, diablo mentiroso! Todavía hay profetas que le hagan en este lugar, todavía vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira el Manon, voy a decir, hasta hay gente que adora, hasta hay enojo, te loco que mira la hora de que llevo el avance, hasta hay enojo, te loco que aunque le han tirado con fuerza, todavía sigue grabando el lobo. ¡Todo! mi persona ya se aburrió de joderle ya se aburrió de joderle vamos, agáramelo agáramelo que me te doy agáramelo que agáramelo que sea cualquiera agáramelo vamos y en el mundo este día de nada a Satanás como no le va a dar a Dios esta noche como santito para Dios estamos viendo ahí antemónio que se está aquí como anda y esta noche que hay que suelta suelta que háramelo que voy a dar a esta hora que háramelo que voy a dar a esta hora que el Espíritu se sirvió con la madresa con la madresa con la madresa ahora 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi palcoma en la santa la valla a la santa y va a la santa y la valla vamos a lo de la profeta la santa y va el Espíritu la santa y va a la santa la santa la santa Pero pegue a la noche, pegue a la vez, pegue a la vez, pegue a la vez Miren esa joven que está peleando con la depresión, miren esa joven que está luchando con la depresión Hay cadenas que se están rompiendo, hay cadenas que se están rompiendo ¿Qué pasa? Que hay dos hotéis que no se han mentido en la masa todavía ¿Qué pasa? Que hay dos hotéis que no se han mentido en la masa todavía Vamos, vamos, suelta tu lengua, suelta de algo, dios, dale algo, dios, dale algo, dios Dale algo, dios, dale algo, dale algo, dale algo, dale algo Mi papá santa, que está en la masa, a lo mejor hay una de las que no te lleven esta noche Hay una de las que no te lleven esta noche, yo siento que acaba que se vaya saliendo Yo siento que ya ven eso Si la depresión no te mató Si la depresión no te mató Si el brujo no te mató Si la depresión no te mató Si la depresión no te mató Si la depresión no te mató Y el paura Quiere agarrando a Dios en el paura Si, y en la samba Porque el patrón no te mató en tu boca Que no lo consiguieron ver Y si no te mataron en el misterio Pusiendo caite frente a la propuesta En la alabanza como un gran propósito Chata la te quiso bajar la boca Chata la te quiso ganar los lábigos Que el brujo no se está sentiendo la cama ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! que aquí vamos a pelear, si tu hermano está peleando por la represión, tú peleas por él si tu hermano está picando con memoria, hoy vamos a pelear con él, te voy a dar mira, mira, mira Dios mío Padre, en el nombre de Jesús toma batalla, toma batalla de las tinieblas, toma lucha con la represión de alma de ahora toma espíritu de muerte toma espíritu de avanza, aquí va que ramasaya, mira, hay cadenas que se están soltando de la vida de esta joven que hay cadenas que se están soltando de su vida, toma de la mano con fuerza para el seguridad de esa joven que si él está peleando por la represión hoy se va libre que si él está peleando por el espíritu de ese serio hoy se va libre, mira, joder que el día de hoy te quiero más que la avanza yo veo con la cadena de tu corazón que se están rompiendo que en esta hora mira, yo siento que la llave se está encendiendo su esquiva y para el soma y para la soja en esta sola en esta batalla yo veo como las cadenas se están rompiendo ahora mismo ahora, 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 ahora ahora, espíritu de muerte para los personas maris te oye la orden ahora ahora suelta esta joven suelta la, suelta la sentiente suelta la, ahora brinca, no suelta, quita la bandería y no suelta se va con la luna, se va con la luna se va con la luna, se va con la luna se va y se te ilumbre con la vida va a salir con lo que la comentaba en esta noche ¡Gracias! 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 Letra Sanda Pastora Hay espalas de fuego que se están poniendo en tu mano La batalla en tu casa Está a punto de retroceder somehow Escúchame Que el Diablo quiso estancar tu ministerio, pastora Que el Diablo quiso estancar tu ministerio, evangelista Que hoy Dios te está dando armas Hoy Dios te está dando armas Que sirve el poder de Dios ahí Los ministros también necesitamos fuego Que los ministros también necesitamos algo ¡Gracias! La gloria se está moviendo acá, la gloria se está moviendo acá, yo quiero sentir la luz de Dios que se está pasando, se está pasando ahora, se está pasando ahora. Se quema la gloria, se quema toda la gloria, hay altar de luz que están cayendo en esta hora, hay altar de luz, yo no sé, le escucho al pueblo, le escucho al pueblo, le escucho al pueblo, le escucho al pueblo, que la luz de Dios se va a subir, ¿ahí dónde?, ¿ahí dónde?, ¿ahí dónde?, ¿ahí dónde, vamos, a donde espero guerreros. La guerra, la guerra, lo más tengo, la guerra por un momento, 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 la guerra por un momento. No sé qué batalla viniste a atravesarme en esta noche. La joven de España, María, yo no sé qué batalla viniste a atravesarme en esta noche. Yo no puedo sentir tu corazón gritando de dolor. Saltaba, saltaba. El Espíritu Santo me mostraba un trabajo que Satanás estaba haciendo contra tu vida. Escúchame bien, desde hace dos meses exactamente habría un tiempo de belleza y alma adora. Porque tú eres una joven conllamado, me dice el Espíritu de Dios. Porque tú eres una joven de progresa y por eso es que a Dios lo le ha tirado con todo. Y alma adora el Dios del Cielo, porque él sabe que cuando el pegue ha venido en su boca, a la lucha profetizada, a Dios lo pidiendo, se activa. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha venido? Y le ponen, saltaba, saltaba, por eso es que a Dios lo le tiene miedo. A ti el caracol de hoy es para destruirte. Te ha venido como la cantera de Dios, que te ha tomado bien esta noche. Hoy hay una opinión en tu vida, hoy hay una opinión en tu vida, hoy hay una opinión, dice el Señor. Hoy se cierran dos meses de fracaso y ni subiendo la victoria. Y ni subiendo la victoria, yo siento a Dios lo fuerte que esta noche. Siento como Dios está despojando toda obra del diablo de tu vida. Yo no amanezco, yo no amanezco. Satanás no tiene poder sobre tu vida, Satanás no tiene poder. ¿Qué es el mundo que me viene? Hay tres personas que han estado trabajando con espíritu de envidia para querer destruirte. A mí no me ganó una batalla de las malas. Te acuerdas por la noche y te sientes vacía. Te acuerdas por la noche y te sientes sola. De tiempo en tiempo llega suena para que te persegue. Pero hoy Dios está desarraigando lo que Satanás quiso levantar y pasaba. Hoy Dios está desarraigando lo que el diablo quiso hacer. Sobre la guerrera de falda negra que tiene un pastorado. Aleluya. Levanta tu mano, hija. Hoy Dios te envidia de su gloria. Te ha tocado pelear una batalla sola. Y almadora, yo te veo caminando en un laberinto sola. Aleluya, pero a pesar de que han llegado tentaciones, que el Espíritu de Dios te ha guardado. Y almadora, Dios, permanece ahí. Permanece de robina. Que mi esperanza de robina. Que mi esperanza de robina va a descender sobre tu vida. Tienes que te lo diga. Si es de lo que para la fe es que es tu lámigo. Tienes que te lo diga. Que más no pares, el pueblo de Dios. Pero esta hora, ¡JUANDO! Les digo que Satanás tiene más poder y me dio. ¡Dios, Espíritu Santo! ¿Quién dijo que en Honduras no hay fuego? ¿Quién dijo que en Honduras se apagó el avivamiento? Pastor, venimos de Nicaragua. ¿Dónde están los cinco volcanes? Y los cinco volcanes representan fuego. ¿Quién dijo que en Honduras no hay cinco estrellas? ¿Qué hay bocas sobrenaturales? ¿Qué hay gente que provoca milagros? ¿Qué hay gente que provoca gloria? ¿Qué hay gente que vio que le cae a la boca? ¿Quién dijo que se acabó el avivamiento? ¿El avivamiento es lo que estamos a punto de ver? ¿Qué hay esta versión de alguien que diga de? ¡Ven de muerte, gloria al Señor, por favor! No quiero desaltar la palabra.